Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDrawer, vamos a hacer, vamos a seguir con funciones en Java y vamos a crearnos tres, van a ser parecidas a como el del último pero más que decir si hay o no, vamos a decirle el número y vamos a hacer varias, van a ser muy parecidas entre ellas, no va a ser muy complicado y vamos a ello, dice crea una función que dado un array un número indique el número de veces que se repite, es de sencillo, crea una función que dado dos arrays indique cuantos elementos se repiten entre ambos y crea una función que dado dos arrays indique cuantos elementos se repiten pero en la misma posición, eso es importante, voy a empezar por aquí por el 26 y esto le vamos a llamar public static, le vamos a poner un in porque necesito ver cuantos se repiten, número de elementos repetido y le voy a pasar pues un array y un elemento, ese elemento pues es lo que sea, me voy a quedar aquí también ya que estoy, vamos a poner algo así, que eso es lo que luego pasaré, vamos a empezar recorriendo pues el array, claro yo tengo que saber cuantos elementos se repiten, entonces vamos a poner aquí un int que es igual a 0 y aquí le vamos a decir, si array este es bastante sencillo, lo sabéis, este no entraña mucha dificultad, repetido más más, vale con esto lo tendríamos, fijaros que no tarda nada, entonces vamos a poner aquí un número repetido de a y voy a decirle cuantos tiene por ejemplo del 4, voy a poner aquí alguno más, y aquí voy a poner otro, que le vamos a poner por ejemplo de cuantos ceros hay, que en este caso no hay ninguno, entonces esto me debe devolver 1, 2, 3 y 0, ahí lo tenemos, 3, 4 digamos y 0 ceros, vale pues ahí lo tenemos, vale como veis es algo bastante sencillo, tampoco me voy a parar mucho, vale pues ya el vas a que no lo tenía como función he dicho, bueno pues mira ya lo hacemos, de paso, bien vamos con el 27, que este era, quedado dos arrays indiques cuanto se repite, vale este si es muy parecido al anterior, al anterior, al anterior me refiero del anterior video, entonces aquí voy a ponerle, in, número de elementos, repetidos, y vamos a poner array 1, array 2, los dos arrays que de donde lo devuelven, en este caso, vamos a llamarle también, esto, vamos a ponerle distinta posición, y diréis, bueno pero y porque no lo llamas como el otro, porque luego también vamos a tener el de la misma posición, y es por diferenciarlo, porque si no no vamos a saber quién es quién, bien vamos a poner, vamos a hacer lo mismo que hicimos, que era esto, array 1.len, y luego yo recorría, y recorría el otro, básicamente, eso yo lo que hacía, vale cual es la cosa aquí, y nosotros, en el anterior, anterior video, recordad, lo que hacíamos era que como no tenía ningún tipo de coincidencia, o sea, simplemente decíamos de si eran iguales o no, aquí claro, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ponerlo en distinta posición, cuando digo distinta posición, me refiero a que yo, por ejemplo, si tengo el elemento a, que tiene un 2, 3, 4, y otro tiene el 3, 4 tal, si uno está en la misma posición, ese no cuenta, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces, tenemos que decirle, si i es distinto de j, y array de 1, bueno, array de i, es igual a array de j, el 2, entonces aquí tendríamos este de antes, repetidos, y aquí pondríamos repetidos, y aquí repetidos, y aquí repetidos, vale, la cosa es, que yo creo que no sé si se habrá entendido bien lo que quería hacer, vamos a poner un ejemplo, voy a poner a, a 1, y voy a poner esto, 1, 2, 3, 4, y voy a poner otro, y voy a poner, por ejemplo, aquí, 3, 4, y aquí 1, vale, este le voy a poner 2, fijaos, cuántos elementos hay iguales, iguales, pero que están en distinta posición, por ejemplo, este, este, este le voy a poner un 2, para que no se vean, fijaos, este, tiene igual a este, pero está en distinta posición, entonces, si vale, por ejemplo, el 2, está aquí, no tiene la misma posición, y cuando, por ejemplo, este del 1, no, el 3, en el 3, por ejemplo, si tiene la misma posición, entonces, este no debería contar, debería hacer, si no me equivoco, 3, 3 debería devolver, vamos a ver, vamos a ver si es así, vamos a poner a 1, a 2, ahí lo tenemos, 3, si yo, por ejemplo, cambiara este, y pusiera aquí el 4, y aquí pusiera el 3, me estaría devolviendo 4, cuando serían diferentes longitudes, pues sería mucho más fácil que saliera, y si, por ejemplo, vamos a suponer, que yo pusiera aquí el 3, también me lo contaría, es decir, me contaría este, aquí y aquí como 2, vale, tenéis que tener eso muy en cuenta, bien, ese ya está hecho, y ahora vamos con el siguiente, que por cierto, este me voy a copiar, los dos arrays me los voy a copiar, y este es básicamente la misma idea, pero con la misma posición, es decir, antes hemos dicho los que no, y ahora tenemos que decir los que sí, public static, in, número de elementos, repetidos, misma posición, y tenemos que pasar dos arrays, recordad que esto, luego lo voy a subir a la biblioteca, de discos de un error, por si lo necesitáis, o lo podéis coger de aquí, ya sabéis, en la descripción tenéis todo esto para descargar, pero si lo queréis todo recopilado, y todas las funciones que tengo, recordad, a Github, y si me seguís, mucho mejor, mucho mejor, bien, pues aquí lo que voy a hacer es, otra vez repetidos, vale, y aquí tenemos una cosa más, porque aquí, aquí sí es un problema que no tengamos las mismas longitudes, porque nos puede, digamos, jorobar, y nos puede dar error, entonces aquí, lo que yo le voy a decir, es que si no tienen la misma longitud, esto sí es importante, si tienen la misma, o sea, si no tienen la misma longitud, le voy a poner un return menos uno, como si fuera una especie de error, y vamos a hacer simplemente, pues recorrer uno, daría igual, porque en este caso ya hemos controlado de que tengamos, digamos, dos, ¿no?, es decir, tengamos dos con diferente longitud, entonces aquí la idea sería, decirle simplemente, si array de i, es lo simple que tengo, de array de 2, j, aquí sería, repetidos, aquí no sería, ahí, j, sería ahí, vale, esa sería la idea, porque estamos hablando de que estén en la misma posición, vamos a probarlo, por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner a uno, a dos, y voy a poner aquí, uno y uno, y aquí cuatro, cuatro, me tiene que dar dos, porque son este y este, y si por ejemplo este tuviera uno más, por si acaso, le voy a dar un menos uno, como diciendo, oye, mira, que no lo puedo hacer, vale, también lo podemos hacer, que devuelva una excepción, también sería, puede ser de otra forma, pero bueno, en este tipo normalmente, como son tan sencillitos, no se suelen poner excepciones, pero se podría hacer, luego se puede hacer otra versión con excepciones, bien, pues en principio esto sería el ejercicio, como podéis ver, son funciones muy sencillitas, muy parecidas, que las vamos a utilizar para un pequeño ejercicio que quiero hacer, así que estados atentos al canal, porque vamos a continuar haciendo mucho más ejercicios, os espero en el siguiente vídeo, adiós.